de diciembre de 2007 hasta ahora. Es maravilloso. Es maravilloso. Praise God. Praise God. Amén. Gloria a Dios. Praise God. I have heard also that the angelic appearance has come to the church. Also, can you tell us about that, about the footprint? Ok, que también él ha oído de las manifestaciones o de las visiones que hemos tenido angelicales en la iglesia y algunas de esas manifestaciones, pues si tú pudieras hablar de ellas y sobre la impresión de los ángeles en esas manifestaciones. Ok, antes de comenzar a manifestarse en los ángeles, lo del aceite, después recibimos la manifestación del aceite de la Biblia. Primero en la Biblia. Después de esa manifestación de la Biblia, yo estuve unos días retirado en ayuno. en la congregación y Dios me dijo que me iba a dar un regalo, pero jamás pensaba que era el regalo de la Biblia, que iba a manar aceite. Y en una madrugada, el quinto día del ayuno, por la madrugada, Dios comienzo a hablarme y me dijo que me levantara, que fuera a la oficina, buscara la cámara y pusiera la cámara en el stand, y la prendiera, y la pusiera a grabar, pero que le pusiera stop, y me dijo a las ocho y quince de la mañana, cuando yo te di que le quite el stop, tú vas a ver lo que yo voy a hacer con la Biblia, y hice lo que Dios me dijo, y en ese tiempo tuve un tiempo de oración, de adoración y alabanza, y cuando llegó a las ocho y quince de la mañana, el Señor me habló, y me dijo quita el stop, y cuando quité el stop, la Biblia comenzó a esponjarse, a engrandecerse, y comienzo a botar aceite, y yo puse mis manos en mi boca, para no gritar, y comienzo a llorar, y la Biblia comenzó a botar, manar aceite, y el primer aceite, que comenzó a manar la Biblia, era con olor a rosas, y tuvo meses manando ese aceite, fue algo maravilloso, después se detuvo por un tiempo, una o dos semanas, no manaba aceite, Dios no había dicho, que el aceite de la Biblia, iba a cambiar su estructura, su olor, y su aroma, y sacamos el aceite de que había anterior, el aceite lo guardamos en una jarra, y como a las dos semanas, la Biblia comenzó a botar aceite nuevo, con olor a nardo, pero de las páginas, y de la carpeta, comenzó a botar una sustancia blanca, y pensaba que era pintura, pero cuando comenzamos a mirar, no era pintura, era un líquido blanco brilloso, se lo di a una hermana, en el pueblo de Aguadilla, lo mandaron a analizar, y cuando dieron el resultado, era el extracto del nácar, de lo que se crea la perla, y tuvimos meses recibiendo ese aceite, con ese aceite ministrabamos, la sanidad, y la liberación de las vidas, y recibían sanidad, y recibían liberación, la Biblia tuvo meses manando ese aceite, y desde el 2007, hasta ahora, la Biblia cambió el extracto del aceite, no es el mismo aceite, el aceite que está mandando ahora a la Biblia, es con olor a la mirra, y ese es el aceite que estamos recibiendo ahora, después de esa manifestación, el ángel de las piedras preciosas, en los cultos que dábamos, comenzamos a adorar, y del aire, comenzaba a caer un polvo en oro, y caía encima de los hermanos, en la ropa, en el pelo, y en las sillas, y era algo maravilloso, una o dos semanas, Dios tirando ese polvo, y ese día que comenzó a manifestarse ese polvo, Dios me dijo que me vistiera de negro, y le pregunté a Dios que por qué, si es que alguien en el día de hoy creyó que Jesús iba a morir, o tenía que ir a la funeraria, y él me dijo, no, no cuestiones, es que voy a hacer un milagro esta noche, y me puse un pantalón negro, y un suéter negro, que lo tengo en mi oficina, desde ese día no lo he vuelto a usar, y comenzamos, yo comencé a orar, y a dar vueltas por toda la iglesia, desatando la unción del aceite, pero esa noche, él me dijo, no quiero que ores, ves al altar, y quiero que adore mi nombre, alza tus manos, y adora mi nombre, y comencé a adorar el nombre del Señor, y como a la media hora, sentí que me tiraron algo frío, y me asusté, mandé a prender las luces, y cuando miré mis manos, había polvo de oro, en mi cara, mi espejuelo, mi cabeza, mi pelo, mi oreja, mi nariz, el cuello, y toda la ropa, estaba llena de polvo, y en esa noche, todos los hermanos que estaban, tenían el mismo polvo, y fue maravilloso, y se comenzó, a testificar, y a decir lo que estaba pasando, en el culto, y los hermanos se interesaron, en el culto de intercesión, y comenzó a llenarse, en la reunión, de intercesión, y no eran uno, ni dos, ni doce, ni trece, y harían sesenta, sesenta, hasta cien, y doscientas personas, que venían a interceder, y adorar, y la adoración, era fuerte, y Dios tiró el polvo, después de eso, Dios comenzó a tirar, polvo de zafiro, después tiró polvo de rubí, después tiró polvo de esmeralda, después tiró polvo de diamante blanco, después tiró polvo de onyx, y tuvo meses tirando ese polvo de onyx, y todos los hermanos se enganaban, de ese polvo de onyx, después tiró polvo de plata, y tuvo meses Dios tirando diferente los polvos, y comenzamos a orar, Señor quien tira el polvo, Dios quien tira esta polvo, revelate, queremos saber quien es, y un viernes, cuando llegamos a la iglesia, encontramos en la alfombra, dos pisadas, se veían los dedos, la colvatura, y el talón, de los pies, y cada pisada, medía 16 pulgadas, y todo estaba cubierta, de polvo de diamante blanco, en diferentes colores, y empezamos a adorar a Dios, y glorificar su nombre, y yo le puse dos sillas encima, para que cuando los hermanos pasaran, no borraran las pisadas, para que no se borraran, y un viernes, llegó a la congregación, una muchacha, que estaba atada por demonios, quitó la silla, y comenzó a revolcarse, en las pisadas, y el polvo, se le empezó a pegar, y el polvo la quemaba, y los demonios, comenzaron a salir, y en esa noche, quedó libre, pero se borraron las pisadas, y cuando se borraron las pisadas, yo no estaba en Puerto Rico, yo estaba en la República Dominicana, y cuando llegué del viaje, la pastora me dijo, Pastor, te tengo una mala noticia, el viernes, de la semana pasada, una endemoniada, quitó la silla, donde tomó la pisada, y donde todos los pasos estaban, se revolcó, y las borró, y yo le dije, ¿por qué la permitieron? se hicieron las pisadas del ángel, no pudimos evitarlo, dijo ella, pero Dios la libertó, y le dije, gloria a Dios, si Dios las puso para libertar, gloria a Dios por eso, y Él sabe lo que está haciendo, pero a los dos días, fuimos a la iglesia, para dar la reunión de discipulados, y cuando estamos estudiando la palabra, Dios comenzó a hablarme en el Espíritu, y me dijo, levántate, y en esta noche, profetízale a las pisadas, porque yo las voy a poner otra vez, y yo comencé a gritar, y a profetizar, y las pisadas comienzan a crearse, y esas pisadas son las que tenemos ahora, no se borran, porque están quemadas, y no miden ahora 16 pulgadas, miren 18 pulgadas, y las tenemos ahí, eso es lo que Dios ha hecho, y damos gloria y honra al Señor, y damos gloria al Señor, gracias, gracias.